Tequila y los mariachis, Guadalajara, Jalisco, México, el orgullo del pueblo americano, Saúl Canelo, a hoy a los que vivimos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox tendremos, y es que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a John Ryder en la pelea estelar de este sabadito, sabaditos de Vox, de Vox Azteca. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que Saúl el Canelo Álvarez vencerá y además noqueará fácilmente a su rival John Ryder. Cracks, si lo que ustedes quieren es ver esta pelea en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estas peleas de Vox no son transmitidas, y así que Cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, se llegó el momento que todos esperábamos, y es que el mexicano Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a John Ryder en la pelea estelar de esta noche. Así es amigos, y es que desde Guadalajara, Jalisco, desde la cancha del Estadio Akron, Casa de las Chivas, el Canelo se enfrenta al inglés el día de hoy en la pelea estelar. Amigos, esta pelea de Vox se va a llevar a cabo este sabadito, sábado 6 de mayo, y dará inicio a las 10 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes no se lo pierdan. En Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio a las 8 de la noche, también en bastante buen horario y bueno. Cracks, por un lado tenemos al mexicano Saúl el Canelo Álvarez, el Canelo se medirá al británico John Ryder, en cancha del Estadio Akron, Casa de las Chivas, y es que amigos, después de 11 años, el Canelo Álvarez, con 32 años, disputará su primer combate en solo azteca. Señores, este evento tan importante se disputará este sábado para que por nada del mundo se lo pierdan. El Canelo, considerado como el mejor boxeador de todo el mundo, reveló hace algunas semanas que está bastante emocionado por pelear en Guadalajara. Así es cracks, la última vez que el Canelo Álvarez subió a un ring, fue en septiembre del año pasado, en Las Vegas, donde se enfrentó a Jermontai Davis, y por decisión unánime, por decisión de los jueces, el Canelo terminó llevándose el triunfo. Por otra parte amigos, tenemos al inglés, al británico John Ryder, Ryder es dos años mayor que el Canelo, él irá por todo, no tiene nada que aparte de los títulos, y de ganar, él se imagina que impulsaría su carrera al máximo. Señores, la pelea estelar de esta noche entre el Canelo Álvarez y Ryder, la podrá seguir por la señal en vivo de. Señores, esta pelea la podrán disfrutar por la señal del canal 5 de Televisa, por Sábados del Boxeo. También pueden verla por el canal de Azteca 13, por la función de Box Azteca, Sábados de Box. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 10 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes cracks no se lo pierdan. Señores, no olviden comentar aquí abajo, en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan a Saúl el Canelo Álvarez, y también no olviden dejar su buen like en forma de amor, si ustedes creen que el Canelo Álvarez vencerá a John Ryder, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.